Este viernes cumpleaños una de las celebrities nacionales que más ha dado que hablar durante el último año. Es Anabel Pantoja, que sopla hoy 36 velas. La sobrina de la tonadillera entra en este nuevo año de vida concursando en Supervivientes y habiendo cambiado su vida por completo. En sus 35, a Anabel le ha dado tiempo a darse el si quiero con el que fuera su pareja Omar Sánchez y también a separarse y a volver a enamorarse, en esta ocasión de Yulen, su compañero en la isla. Sin duda un año de emociones intensas que la influencer deja atrás con la vista puesta en su nueva vida. Un día muy especial para ella y que su gente cercana no ha querido dejar pasar de largo, a pesar de que saben que Anabel no podrá leerlo. El primer mensaje en llegar era de su madre, Merchi, que le dedica unas tiernas palabras vía Instagram con una foto de ambas cuando ella era pequeña. Un amor incondicional que comparte también su gran amiga Belén Esteban, que usa una foto de la boda de Anabel para asegurarle que se equivoque o no, ella y sus amigos de Sevilla siempre estarán a su lado. La que tampoco ha querido dejar pasar la ocasión ha sido su prima Isa Pantoja, que ha utilizado una foto de lo más sexy de ambas, asegurándole lo orgullosa que está de ella y de los propósitos que se ha marcado en su vida. Remata las felicitaciones la de Irene Rosales, que comparte una imagen de Anabel junto a sus hijas, mandándole mucha fuerza y amor en este día tan especial. Así lanza un mensaje de apoyo tras la distancia tomada entre Anabel y Kiko, que este año se han distanciado e incluso peleado en los platós.